Este día se generó inconformidad entre el personal que elabora en los comercios de la avenida Rafael Emelgar por el fuerte olor fétido que emergían de las alcantarillas de capa en la principal arteria. Empleados dijeron que difícilmente puedan tener afluencia de gente debido a que el mal olor ahuyenta al turismo. Bueno, pues es una pérdida para nosotros, una oportunidad, porque después del tiempo de que no tenemos gente y ahorita que tenemos gente, se paran a ver esto pero no aguantan el olor de la calle, del agua, y siguen caminando y ya no regresan. Mejor se suben al camión, que pasa, lo que se lleva a los turistas y se van y es algo para, una pérdida para nosotros. ¿Esto es común que suceda? Pues sí, sucede, a veces cada vez que llueve rebosa el agua y llaman a los del agua, pero no sé si están trabajando los de la compañía del agua, los que cuidan el drenaje y nunca ha venido a checar nada de eso. Pues no vender sino atraer a la gente, o sea, hacer que la gente pase al establecimiento, o sea, lógico es difícil, yo ofrezco alimentos y pues con esa pestilencia no es posible definitivamente. ¿Esto es común? Sí, se da frecuentemente, el detalle es que pues no sabemos en qué momento, ¿me entienden? En qué momento puede ser que se va, no es todos los días, pero sí sucede frecuentemente esos brotes de las aguas negras, sí. Por su parte, el líder de la Cámara Restaurantera dijo que es lamentable que se dé este tipo de situaciones y que la capa no haga algo para solucionarlo, ya que es común que en días de lluvias esto se suscite, pero es preocupante que en un día caluroso y con fuerte sol de igual forma se ofrezca esta imagen, por lo que pidió se haga una mejor planeación. La gente no puede caminar, todo el mundo se está tapando la boca, no pueden respirar, el olor la verdad que es nausebundo, creo que ustedes lo pueden constatar. Definitivamente es terrible porque es un día de ventas que vamos a perder, ¿no? La gente no va a caminar por acá, se va a regresar a su barco, o sea, no se puede caminar, o sea, el olor llega hasta la décima avenida, o sea, lo pueden ustedes checar. La verdad, nosotros ya hablamos a capa, no sé, la verdad no nos supieron decir si es, en realidad tuvieron algún problema con una falla técnica o están haciendo trabajo de mantenimiento, ¿no? Obviamente si es un trabajo de mantenimiento, pues no se debería hacer en un día que tenemos cruceros, ¿no? entre semanas, sobre todo los días más fuertes son de miércoles a sábados, ¿no? Pues, ¿por qué no programaron la noche o por qué no programaron un domingo, no? Si son trabajos de mantenimiento. Ahora, si fue por, digamos, una falla técnica, pues bueno, pues ojalá que lo puedan hacer lo más rápido posible, ¿no? Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.